Presentamos el editorial, hoy titulado Simulacro Accidentado. El director del Centro Nacional de Sismología destacó la importancia del simulacro de terremoto coordinado por los organismos de socorro para educar y ayudar a la población dominicana para que se preparen o aprendan a cómo reaccionar frente a la ocurrencia de un terremoto. El epicentro del simulacro de terremoto se ubicó en Santiago por las características de la provincia y de toda la zona del Valle del Cibao, que tiene suelo muy inestable y donde las ondas sísmicas pueden durar mucho tiempo en lugar y producir intensidades mayores. Y como todos los especialistas están de acuerdo que en cualquier momento se puede producir un terremoto de gran magnitud en la República Dominicana por la enorme cantidad de energía acumulada, debemos estar preparados y más nosotros que estamos ubicados en la falla con mayor probabilidad desde que se produzca un fenómeno catastrófico. Telenor apoya todas las actividades de ese tipo que sirvan para educar a la población. Otros países se han preparado con tiempo y los terremotos causan muy poco daño. Pero lamentamos que el simulacro de hoy le saliera mal en algunos lugares como San Pedro de Macorís, donde 11 personas resultaron heridas por el 911 y por los bomberos, lo que nos dice que prácticamente no estamos preparados ni siquiera para un simulacro. Hasta el próximo comentario. ¡Suscríbete al canal!